Terminó el compromiso entre la selección colombiana y la selección paraguaya de fútbol. Arrancó con pie derecho el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo Jr. Gran triunfo Duffy de Colombia hoy en el NRG Stadium de Houston. Empezó con pie derecho su participación en la Copa América 20-24, 2 por 1 ante Paraguay. 2 por 1 ante Paraguay, un buen primer tiempo por parte de la selección Colombia. Quizá el segundo de pronto deja algunas dudas. Al final algunos jugadores hablaban, refiriéndose un poco a lo que hay que corregir internamente. Pero creo yo que siempre es bueno empezar ganando, o siempre es bueno ganar. Dos cosas a destacar. James, el más importante, volvió a hacer modo James en selección. Eso es indiscutible. Creo que nunca más hay que volver a hablar del nivel de James en selección. Y nunca el partido estuvo en riesgo, ¿no? Afortunadamente para Colombia nunca estuvo en riesgo el partido, pero hay que decir algo. Pero cuando se tienen otras oportunidades, se tienen oportunidades para mandarla a guardar, hay que hacerlo. Porque de pronto se tiene o se termina pasando trabajo, pasando a fugias sin necesidad. El concepto de los jugadores, de los protagonistas del triunfo 2 por 1 hoy en Houston ante Paraguay en este debut y en el cierre ya de la primera fase, primera fecha de la Copa América aquí en la Banda Deportiva. Un honor para mí. Yo sigo trabajando, dándole todo hasta que ya no más. Y bueno, eso es lo importante. Agradecido con Dios por estos tres puntos. Ahorita seguir disfrutando paso a paso con los pies en la tierra, los ojos en el cielo y con mucha humildad para lo que se viene. ¿Era clave ganar mucho? Era muy clave. Comenzar con los tres puntos, por favor. Era muy, muy importante porque para lo que se viene va a ser vital. Los rivales van a vernos de otra manera y bueno, nosotros tenemos que estar con los presos de la tierra, estar descansando mucho que también va a ser súper importante el descanso. Yo estoy aquí y cada vez quiero subir un peldaño más. Entonces, contento con lo que se viene haciendo, más con esa ambición de ser mejor. La Copa es un torneo extremamente difícil, un torneo corto, un torneo de pocos partidos y que siempre en torneos de esta envergadura es importante ganar, y más de la manera que lo hicimos. Muy claros los jugadores, Junior. Muy claros y saben a qué se le apunta. Lo que viene es el segundo partido ante Costa Rica, que se deberá ganar para llegar prácticamente clasificado a la tercera y última fecha contra Brasil. Sí, señor. La próxima fecha será contra Costa Rica, como usted lo menciona. Mañana 8 y 30 AM viaja Colombia rumbo a Phoenix Glendale para jugar su segundo partido, su segunda salida por Copa América 2024. Y esperemos que sea una segunda salida y sea una segunda victoria de los comandados por Néstor Lorenzo, que amplían el tema del invicto, que es una presión, dijo el presidente Ramón Yesurum, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando se le preguntó por los 23 partidos que lleva Colombia, 24 ya, con el invicto, habló de que aquí solamente sirve quedar campeón. El invicto es un número. El invicto es un número y números arriba los tiene Colombia. Así que nos reencontramos en la próxima entrega, porque esta es la banda de la Copa, la banda deportiva Junior Valencia y quien les habla, Dufi Lebron. Nos reencontramos en la próxima. Chau, chau, Dios les bendiga.